Al parecer del pibe al derrama no es mala, digamos, como por estar haciendo show en la calle. Pero no pasa por lo económico, pasa por la experiencia de tener esa adrenalina, de trabajar en la casa. Algunos dicen que era el pibe y otros dicen que era un doble del pibe y que estaba haciendo una cámara oculta para un programa de televisión. Esto ocurrió en las calles de Bogotá, ahí está el pibe al derrama a sus 55, no se ve muy bien la imagen. No, para mí es Maradona de teñido. No, para mí es un doble. Ese pelo era de verdad. Sí, para mí es un doble. Sí, sí, es la verdad. El pelo era de verdad. El pelo es de él. El Zero One se hacía unos highlights, pero era su pelo, digamos, no era beluca ni nada. Vamos con más. Como glen y rosado, pero rubio. Claro, como hombre. Mirá. Le tocó el coso, el paquete. Sí, la frutera. Recreación. Recreación. Ya, Marenko. Recreación. Yo le saco la foto, chicos, yo le saco la foto. Pero no, Viviana, aprieta o toca nueve. Yo soy Valderrama. No sé, no sé, no sé. No se vio. No se vio. No sentí nada. Le re, le re. Yo no puedo creer lo que estoy presenciando. Él no asunto a mí. Como al pulpo. Pensé que era más grande. Vamos, Valderrama. Vamos, Valderrama. Vamos, Valderrama. Valderrama no le dio un beso al otro. Está jugando a la pelota. A mí me gusta actuar. Vamos, Valderrama no le dio un beso al otro. No sentí nada. No sentí nada. No sentí nada. Chicos, chau. Me voy. Se vio nada. Qué pedo. No, chicos. Tere. No, chicos, no. No, Tere. Con truco. Recreación. Recreación. No, no. No le voy a tocar de paquete al conductor. No, no. Somos actores. Estamos recreando una imagen. Ay. Me estaba haciendo riendo así. Me estaba riendo así. Te enamoraste. Te enamoraste. Olvídame. Olvídame. Olvídame, Valderrama. Igual les puedo decir cuánto tiene. Me entró esta mano. Así. Así lo saludé. Oye. Vamos a ver la imagen de nuevo, por favor, de Valderrama. Esta imagen. Cuando Valderrama jugaba en España fue esto. Rocío Manosea, petancha. Manosea, petancha. Esto fue acoso al revés. Bueno, esto fue mucho más marengo. Tú ni me rozaste. No. Esto fue una agarrada. Sí, no puedo. Te soquitió dos veces. No, pero una le re. Una le re. Porque como el pulpo, pensé que era más grande. ¿Ah? En Valladolista, ¿no? Ahí está. Así me entró. Chávez. Chávez. Viene, por favor. ¿Quién está atrás? Cristiano Ronaldo. No, no es Cristiano. No, viene ahora. Cristiano Ronaldo viene ahora. Aparece.